Aquí va Donati, 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 y gol de Central, empieza arriba el conjunto Rosarino, gol de Donati. Aquí está Salmerón, sacó García, sacó García, el Rosalmerón bien por el arquero, gana Central 1-0. ¡Pinola! De Central, Javier Pinola, 2-0 el conjunto Rosarino. Gonzalo Bazán para pegarle, va Bazán, Bazán, García. Entró, entró. ¿Entró? ¿Entró o no? Entró, entró. Gol, gol de Ferro, gol de Ferro. Gol de Ferro, Gonzalo Bazán, con una suerte terrible, se le escapó a García cuando la había atajado. Aquí va Cristian Villagra, Villagra, gol de Central, Cristian Villagra, 3-1 ahora. Va Frontini, Frontini, muy bien pateado, gol de Ferro. Gol, Frontini lo hizo, 3-2, 3-2. Y aquí va Domínguez, Domínguez, gol de Central, Neri Domínguez, 4-1. Va Chucarro, a Chucarro, gol de Ferro, a Chucarro lo hizo, 4-3. Esta vez sí tuve una intuición, ¿vió? Le dije fuerte abajo a la izquierda del arquero. Le va Rubén, Rubén... Gol, marco Rubén, el último penal, Central pasa a los cuartos de final de la Copa Argentina.